El Cerro Garrapatero. En el Cerro Garrapatero se recrean las historias, los mitos, la influencia de la liturgia africana, la evolución del poblamiento y la medicina tradicional como fundamentos esenciales de la cosmovisión afro. Se encuentra localizado en la vereda de San Antonio a 4 kilómetros del centro de la ciudad de Santander de Quilichao. Las gentes del pueblo y los visitantes los recorren en fechas especiales del año, como la Semana Santa, la época navideña y también de manera rutinaria en caminatas ecológicas. Recorrerlo alberga diversos propósitos, el interés religioso, el ambiental y el espiritual. Su imponente figura y su indomable belleza ha atraído y generado imaginarios sociales recreados por la oralidad de sus habitantes que relatan historias fantásticas. Numerosos mitos como el duende, la bruja, la sirena, la gallina encantada y el descabezado, proveen encantamiento, terror y misterio sobre el cerro. El cerro garrapatero es la representación simbólica y de inmanencia para sus habitantes. En la oralidad de los mayores se resignifica la huella de África, de la tragedia de los esclavizados que huían de las haciendas minas cercanas, tales como las haciendas de San Julián, la custodia, el corcovado, porque en su huida los esclavizados se internaron en la espesura del cerro y apropiándose del nuevo territorio fueron configurando el poblado de San Antonio, con otra lógica distinta a la impuesta por el régimen colonial independentista y republicano. El cerro garrapatero es el símbolo, según la memoria de sus moradores, de un reducto de cimarrones, un espacio de confrontación intensa en la batalla por la libertad y representa el sacrificio que se concretó en la configuración de un nuevo territorio libre. El cerro garrapatero, dotado de símbolos sagrados, de religiosidad y veneración que se transmitieron con la voz sagrada y profana de sus ancestros, en el profundo discurrir de la noche, se contornea con su mirada fija de guardiante aciturno, alegre con sus alamedas silvestres. Según decires de sus habitantes, toma movimiento cuando los grupos de danza folclórica entonan las fugas, los arrullos, las chirimías y los alabaos que lo ponen triste, y hasta los jóvenes relatan que se escucha la voz de su pesar cuando un angelito muere. Se dice que esa congoja es la aparición del ánima buena que viene a llevarlo al cielo, y a pesar de que el difunto está estático, su espíritu está en el velorio, compartiendo con sus coterráneos la gran fiesta de la despedida hacia el cielo. Entre esos mitos, la tradición oral narra que había un vejuco llamado ya te vi, y que al llegar al cerro se debía gritar, ya te vi, ya te vi, para que la planta no abrazara al caminante y lo llenara de salpullido. Otro relato que reafirma la trascendencia del mito del cerro es el oro que se encontraba de manera silvestre como al respecto narra José Freddy Ambuila. Cuentan mis abuelos que un día mis tíos se fueron al cerro de Garrapatero a cazar armadillos, cuando vieron la gallina de oro que brillaba mucho. Ellos se asustaron y regresaron a la casa. Mi abuelo les dijo que la gallina dorada les estaba mostrando el sitio donde había oro y era para ellos, pero como se asustaron, ya no se lo merecían. El cerro Garrapatero es considerado una entidad ancestral por los sanantoneños, precisamente porque en él se recrea la tradición oral, la historia del poblado y la conexión histórica y filosófica entre el mundo natural y el imaginario cultural de la gente que lo habita y que hace uso de su espacialidad.